Salud amigos, saludos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Para analizarlos, pero no con la puntualidad de la fecha, sino para un panorama general, tengo el honor de presentarles hoy a un analista político de altos quilates, colega argentino, Atirio Borón, con quien he compartido el honor de ser ponentes en Casa de las Américas, por decirlo más reciente, pero que tiene una dilatadísima trayectoria en el ámbito de la política, de la comunicación, y como otra referencia más cercana a todos los que nos movemos en el mundo de la electrónica actual, es una de las firmas más importantes de Página 12, por citar algo. No le haré justicia a su currículum con esta presentación, pero bienvenido, Atilio. Nos lo veíamos desde hace tiempo y quiero tirarte a un lugar común. A ver. ¿Cómo ves esta cambiante, fluida, tan interesante situación de nuestra querida, contaminada y única? Bueno, creo que estamos en un momento muy especial, Walter. Creo que todavía no sé si hay conciencia de ello, pero estamos comenzando a transitar la fase final de un imperio que duró, o se estima que va a durar, menos que todos los que le precedieron. Esto puede parecer a veces una afirmación en donde se confunden mis deseos con la realidad, pero me cuidé mucho de ver qué piensan los propios teóricos, los propios intelectuales del imperio americano y todos coinciden en este diagnóstico. No es wishful thinking. No es wishful thinking. Es la realidad. Es la realidad, dicho por ello. Ya dicen, por ejemplo, documentos del Pentágono, de la CIA, o mismo del Departamento de Estado, que es más cauteloso en esto, pero el Pentágono es muy claro. Dice, el mundo que conocimos, el medio siglo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se fue. Y hoy en día Estados Unidos tiene que enfrentar a una constelación de potenciales rivales de enorme peso cosa que antes la Unión Soviética era un peso militar, pero no un peso económico. Ahora se encuentran con el fenómeno chino y todo lo que se viene detrás. Tenemos aliados muy inestables y tenemos un conjunto de países que están haciendo su propio juego, que ni son aliados, no son enemigos, pero no podemos contar con ellos. ¿Tú dirías que ya tenemos un mundo pluripolar o que vamos camino? Cuando vamos camino, digamos, en términos militares, el mundo sigue siendo más unipolar que antes. ¿Verdad? Porque hoy en día, primera vez en la historia, el presupuesto militar de Estados Unidos, cuando se suman todas las cosas que implica el gasto militar, que es también, por ejemplo, la Administración Nacional de Veteranos, que de manera muy ladina, las cifras oficiales que se dan a conocer en los Estados Unidos no incluyen la Veterans Administration, que es un presupuesto gigantesco. Probablemente tienen más veteranos vivos que nunca, además. Exactamente, por todas las guerras. Imagínate, hay todavía veteranos que sobreviven de la guerra de Corea, tienen lo de Vietnam y todo lo que vino después. Cuando sumas todo ese paquete, estás por encima del millón de millones de dólares. O sea, un billón en lengua castellana, ¿verdad? Y entonces, y además, hoy en día, el gasto militar de Estados Unidos supera al de todos los demás países del planeta reunidos. Esto se logró en 2008, 2009, ¿verdad? Y es un dato irrebatible. Pero junto con eso, tenés el surgimiento de nuevos poderes económicos al punto tal que en 5, 10 años más como máximo, China va a tener un producto bruto mayor que el de Estados Unidos. Cosa que era inimaginable, ¿verdad? Hace apenas 15 años, en donde uno leía algunos textos de los economistas de Estados Unidos y decían de que si China era un país en crecimiento, pero que hasta que llegara a tener una gravitación mundial, harían falta por lo menos 50 años. Bueno, el problema para ellos es que China no solo se posicionó antes, sino que el desarrollo va a una velocidad y una magnitud exponencial por encima de lo que tenían previsto. China está arropando. Exactamente. Siguen en torno al 10, perdón, 12% de crecimiento económico por año, digamos, están incorporando masivamente gente que antes estaba sumida en la pobreza, que los están levantando. Se calcula que en los últimos 10 años sacaron más de 500 millones de personas, imagínate, es toda Europa. 500 millones de personas de la pobreza. No hay manera de medir en los estándares occidentales. Yo recuerdo cuando fui invitado por la Asociación de Periodistas de China, fue en el año 85, todavía estaban en el problema de tener un solo hijo, porque tenían que ir al mal tu cianismo controlado. Exactamente. Y pensaban, yo siempre pongo esto como referencia, apenas en el 85, pensaban en el cohete larga marcha 2. Ahora están pensando en poner un hombre en la luna. Así es. Así es. Y ahora, ellos tienen, por eso para Estados Unidos, la idea de la decadencia imperial es muy fuerte. Ellos nos engañan. Eso, por supuesto, no lo dicen los medios que reproducen la visión idílica que el imperio quiere darse. Pero cuando les conviene son realistas, ¿no? Son muy realistas. Puertas adentro. En los documentos internos son muy realistas. Y por eso dice, por ejemplo, una de las conclusiones de ese mundo tan complejo, multipolar en lo económico, unipolar en lo militar, que tenemos que prepararnos para un largo periodo de guerras en las más distintas regiones del planeta. De ahí que lo que Bush anunció después del 11 de septiembre, guerra infinita, guerra preventiva, sea doctrina oficial. No es un exabrupto de Bush, sino que es realmente la ratificación, la condensación de una convicción muy profunda entre los principales intelectuales del establishment, los principales estrategas militares, ¿verdad? No, incluso, uno, creo que fue Ronson el que lo dijo la última vez cuando le preguntaron, bueno, pero guerra en todo el planeta, vamos a darle la guerra a... En aquel momento la tesis era terrorismo. Bueno, pero ¿y hasta cuándo va a durar esto? Y sí, una sonrisita, tal vez sea para siempre. Es decir, guerra a escala planetaria y permanente. Así es, así es. Y este es un poco entonces... Ahora, ¿cuál es el elemento de complicación ahora? El elemento de complicación ahora es que el éxito económico de China, el despertar de la India, el avance de muchos países de la periferia, del sistema capitalista, hace que la competencia por recursos escasos de ese planeta que tenemos ahí, que es el único que tenemos, que vos decís, único, contaminante. Bueno, para el 2030, si se sigue el patrón de consumo que tenemos todavía hoy en los capitalismos desarrollados, la civilización, entre comillas, que tenemos, que entre paréntesis, cuando a Gandhi le preguntaron qué opina de la civilización occidental, la respuesta fue, es una buena idea. Es una anécdota maravillosa. Sí, sí, sí. Muy buena idea. Lo disfruto como si lo hubiera oído por primera vez, pero es que a veces uno se olvida. Se olvida de eso. La síntesis perfecta. Es una buena idea. Bueno, ese planeta necesitamos dos para el 2030. Para sostener el patrón de consumo irracional y derrochista que tiene Estados Unidos, y que ha contagiado a Europa Occidental y a Japón, y que también está penetrando en China, necesitamos dos planetas. Entonces, la competencia, como va a haber uno solo, la competencia por el aluminio, la bauxita, el cobre, el litio, petróleo, etcétera, va a ser feroz. Con un agregado que en esa competencia el continente más atractivo es el nuestro. ¿Por qué? Estaba mirando cifras. No, pero repite el enunciado. El continente más atractivo. Más atractivo. Desde el punto de vista de los recursos que necesita Estados Unidos para mantener, como dijo un alto oficial de la Fuerza Aérea en una audiencia ante la Cámara de Representantes, para mantener nuestro patrón de consumo y las necesidades de nuestra defensa, es América Latina. ¿Por qué? De los 10 países más importantes desde el punto de vista de la producción minera, 7 están en América Latina. Ahí tenés la bauxita, el aluminio, el cobre, varios otros minerales estratégicos utilizados en la industria aeroespacial, en la cohetería, en la industria de satélites. El mundo se está crecientemente moviendo con litio. Todos los celulares, cámaras, filmadoras, fotográficas, etcétera, todo lo de la microelectrónica se alimenta con litio. El 80% de las reservas mundiales de litio se reparten entre Bolivia, Argentina y Chile. Casi la mitad del agua potable, el agua del planeta Tierra, el agua dulce del planeta Tierra, se encuentra en Sudamérica. La mitad de la biodiversidad del planeta Tierra está en la cuenca amazónica. Las reservas de petróleo gigantescas que hay en Venezuela, en la faja del Orinoco, y ahora las del litoral paulista, hacen de esta región la región más atractiva. Entonces, por eso, Estados Unidos, en esta fase de creciente decadencia, y en donde esta cacería de los recursos es tan importante, Estados Unidos va a trincherarse en esta, que es su región natural de influencia, o para decirlo con las palabras del Che Guevara, está la retaguardia del imperio. Entonces, acá no podemos engañarnos con gestos amistosos, presidentes simpáticos, o gente que de alguna manera... Invitaciones a la Casa Blanca. Invitaciones, claro, todo lo demás. Lo que hay es un proyecto, pero cómo nos apoderamos de esta región, ¿verdad? Los otros días, yo le preguntaba a un experto cuánto se demora un buque cisterna de petróleo llegar desde ahí, de la Guaira, o la salida del lago de Maracaibo, hasta Houston. Me decía cuatro días aproximadamente. En el peor de los escenarios, de cinco. De cinco días. Mientras que del Golfo, y lo tú... ¿28, 30 días aproximadamente? ¿40 también? Hasta 40. Y además tienes los piratas somalíes, que te pueden complicar el viaje, bueno, infinidad de cosas. Por lo tanto, si tenemos, como dicen ellos, si tenemos el petróleo a cuatro días de navegación, ¿por qué no nos apoderamos de él? Además, durante todo el siglo XX, ese petróleo fue nuestro. Hasta que vino un personaje inesperado, que no nos gusta, ¿verdad? Por eso la satanización del presidente Chávez, que nos estropeó esta situación, en un momento de crisis inédita, porque nunca antes el mundo estaba sometido a todas estas presiones, carreras y a los recursos naturales, surgimiento de grandes potencias económicas que compiten con Estados Unidos, y eso hace que hoy el imperialismo sea muy peligroso, más peligroso que antes, ¿verdad? Siempre ha sido peligroso, pero se vuelve más peligroso sabiendo que los escenarios catastróficos tienen un cronograma fijo y cercano. Así es, así es. Y ahí, digamos, yo creo que por eso es muy importante estas iniciativas de procesos de integración en América Latina. Eso iba. ¿Cómo ves el tema? Porque si realmente hacemos realidad en este aniversario de los 200 años, el concepto que siempre fue carne en todos los latinoamericanos bien nacidos, de la patria grande. De la patria grande. ¿A dónde vamos? Bueno, estamos ahí, ahora tenemos este proceso, digamos que está en marcha, tenemos habido algunas dificultades, en el sentido de que un cronograma también de avance ha sido postergado por razones de la salud del presidente Chávez, ¿verdad? De todas maneras, se piensa que en el segundo semestre del año se va a concretar eso. Es la gran apuesta que tenemos en América Latina, porque los europeos se dieron cuenta, después de la Segunda Guerra Mundial, que si no iban hacia un proceso de integración, no tenían futuro. Alemania y Francia, que habían estado guerreándose durante mil años, por lo menos, se dieron cuenta que había que poner fin a eso, porque de lo contrario desaparecían, ¿verdad? Eran inviables como naciones. El símbolo del pragmatismo es trabajo conjunto franco-alemán. Absolutamente. Porque no hay otro más paradigmático en el ámbito europeo. Absolutamente. Y era además, el conflicto franco-alemán había sido... El eje de todo. El eje de todas las desgracias europeas, de todas las guerras durante mil años. Como dijo una vez un académico que era checoslovaco, norteamericano, profesor Karl Deutsch, ¿no es cierto? Dijo, bueno, Francia y Alemania decidieron que en vez de tirarse balas, era más productivo tirarse papeles en la burocracia de Bruselas, ¿verdad? Que era mejor para ellos, que era más inofensivo y que convenía hacer eso, o sea, montar una gigantesca burocracia, ¿verdad? Que hiciera una guerra de papeles, de documentos, de memorándum, etc., en lugar de hacer lo que habían hecho durante mil años. Bueno, nosotros tenemos que aprender esa dirección. Bolívar la tenía muy clara, los padres fundadores de América Latina. Artigas, por ejemplo, una figura que realmente todavía no ha sido revalorada. No ha sido reivindicada. No, no ha sido reivindicada. Y te diría... Absolutamente unionista, federalista. La Patria Grande era un lugar común con él. Absolutamente, con él. Y además es la primera reforma agraria del hemisferio. Absolutamente. Y sin embargo todavía está ahí Artigas esperando una reivindicación en toda la enorme significación que tuvo, ¿verdad? San Martín, Bolívar, eran todos internacionalistas de la Patria Grande. Pero ese proyecto fue bombardeado sistemáticamente por Estados Unidos y por Inglaterra. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no saben muy bien esa vieja norma romana, divide, timpera, ¿no? Que decían Roma. Bueno, ellos lo aplicaron muy bien. Y si no, no te explicas, Walter, que ya en 1823, o sea, cuando todavía no se había producido la batalla de Ayacucho, que culmina la expulsión de España, de las tropas españolas de Sudamérica, ellos ya habían elaborado la doctrina de Monroes, sabían muy bien lo que tenían que hacer, ¿verdad? Dividir, dividir a nuestros países. Y ahora lo siguen haciendo. La idea de crear este eje del Pacífico, ¿verdad? Arrancando con Calderón, siguiendo con Lobo, Chinchilla, Martinelli en Panamá, Santos en Colombia, Alan García, que se prestó para eso en Perú, y Piñera en Chile, es la idea de contraponer a la iniciativa de unir a América Latina, en la CELAC, un bloque que diga, bueno, nosotros estamos haciendo un juego diferente. Yo creo que eso va a ser uno de los grandes motivos. Es un descarado contrapeso. Total, total, total. Vamos a ver ahora si con lo de Ollanto Humala, todo eso yo creo que va a estar debilitado. Porque no nos tenemos que olvidar que el objetivo de todo este despliegue es apoderarse de la Amazonía. Eso me parece que no. Y por eso Iquitos, con su base, ¿no es cierto?, aeronaval, que tienen allá los americanos, concedida por Alan García, junto a las bases colombianas, son las dos ventanas de monitoreo más importantes que hay en esa región. Bueno, las siete bases que puso Uribe con el plan Colombia en la hermana República, más siete IDLE, ¿no? Sí. Más las que tenemos acá enfrente en las Antillas neerlandesas. Claro, que están acá. Porque cuando dijimos, no, bases estadounidenses en Venezuela, no. Bueno, inmediatamente, Aruba, Curaçao. Claro, que son bases de Holanda, que en realidad son de la OTAN, que en realidad son de Estados Unidos. O también, pero de Estados Unidos. Tú vas ahí y ves aviones de reabastecimiento, los KC-135, F-16 y superiores. Estoy hablando de la época que yo los vi personalmente. Y a una distancia del litoral venezolano, que es 100 kilómetros, 200 kilómetros. No, pero es que tú despegas en velocidad de combate y pestañeas y estás en el espacio aéreo y táctico y estratégico nuestro. Por eso, por eso. Bueno, y eso, y súmale las dos bases que hay en Paraguay, en el sur. O sea, ahí está toda la cuenca, la gran cuenca de la Amazonía, ¿verdad? Hablando de un tipo de frontera. Triple frontera. Y además los grandes reservorios de agua, además. De agua, no. El acuífero guaraní, del que poco se habla. Se habla poco. Es una cosa tan gigantesca o más que la que tiene Libia debajo de su territorio. Más, es más. Vos hablabas de lo de Libia ayer o antes de ayer y es muy importante, pero este es mucho más grande. Con una ventaja. No es el más grande. El más grande del mundo es el siberiano. Pero este es el que tiene más capacidad de recarga. O sea, en el largo plazo... Sí, sí, sí. Es un fenómeno natural. El acuífero guaraní le sacas... Bueno, alimenta ríos como el río La Plata, que es el más ancho del mundo. Claro. Y aún así siempre le sobra agua. Le sobra agua. En cambio, el siberiano, en una proyección de largo plazo, se va a secar. El acuífero guaraní, por lo menos, va a durar muchísimo más. Y Estados Unidos, por eso, está tan interesado en toda esta región. Por eso la política de militarización. Hagamos un recuerdo. Hace 15 años atrás, ¿cuántas bases militares norteamericanas había en la región? Muy pocas. Yo no recuerdo. Panamá. Panamá. Panamá tenía... Los entrenadores de la ultraderecha eran Albrook, que eran Panamá. Y Palmerola en los 80. Palmerola, que la conocí en plena situación de conflicto en Centroamérica. Así es. Ahora le cambiaron el nombre y le pusieron Sotocano en homenaje a un piloto muy famoso en una de las confrontaciones fratricidas entre hermanos. Pero Palmerola sigue siendo Palmerola. Había que pedirle permiso a los gringos para entrar. Sí, así es. Así es. Y, bueno, en cambio, ahora tenemos por lo menos una veintena de bases. Con el agravado de que el tratado que firmaron Uribe y Obama, premio Nobel de la Paz, tal vez algunos dirán cómo es posible un premio Nobel de la Paz firme ese tratado. Bueno, ese tratado no solamente autoriza para siete bases, sino que basta una notificación del gobierno de los Estados Unidos diciendo que necesitan dos o tres o cuatro bases más para que en el marco de ese tratado, sin necesidad de uno nuevo, se le conceda. Muy importante que hayas dicho eso, porque eso aclara, porque yo siempre digo, siete bases y dele. Y dele. El dele, para no andar explicando eso y salirme de contexto, son las siete bases y dele es esa clausulita. O uno podría decir en buen venezolano siete bases y palante. Y palante. Palante, ¿no? Realmente. Gente que, o sea, y con otro agregado. Palante y no es palanquero, que es una de las bases. Exactamente. Tú sabes que nosotros escribimos un libro con una colega, que es Andrea Blajus, y se llama El lado oscuro del imperio. Y en ese libro lo que veíamos, por ejemplo, que el tratado firmado por Uribe y Obama garantiza, ante otras cosas, que Colombia abdica de su derecho a inspeccionar cualquier cargamento que entre o salga del territorio colombiano. Con lo cual, uno que puede ser un poco mal pensado, dice, bueno, ¿y no estarán instalando cohetería en Colombia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué pensar que solamente van a ser armas convencionales, Walter? Digo, si esta gente ha dejado los escrúpulos de lado, ¿por qué no? Yo voy a citar lo que en dos cien es un lugar común. Pero no por reiterativo se desgastan los conceptos en este caso. Cuando hablamos del Plan Colombia, citamos al ya desaparecido senador republicano Paul Coverdell, que fue uno de los primeros ponentes del Plan Colombia para conseguir el primer dinerito, a vida cuenta del pésimo récord que ya estaba en las páginas del Congreso de los Estados Unidos en materia de derechos humanos de la hermana República de Colombia con estos gobiernos como el de Uribe. Y Paul Coverdell hizo la síntesis perfecta ante el Congreso de Estados Unidos cuando dijo, lo que tú acabas de explicar tan académicamente, necesitamos el petróleo de Venezuela. Pero lo que constó en actas fue, para controlar a Venezuela necesitamos ocupar militarmente a Colombia. Cita textual. Textual, ¿verdad? Qué síntesis, ¿no? Hablando de la síntesis. Y fíjate que esa síntesis tuvo tan poco eco en América Latina. Los medios no levantaron una fenómeno. Los únicos que lo machacamos somos nosotros. Felizmente tenemos proyección en todo el hemisferio y hasta Australia. Claro, pero en su momento debía haber sido la prensa libre que se van a gloria de ser abierta. La vergüenza continental. Exactamente, porque es realmente, además, una cosa que implica una amenaza muy, muy seria. Lo único que da esperanzas es que, inmediatamente te suelo la palabra, es que a Uribe, de Estados Unidos, los propios alumnos le hicieron el boicot y se sumaron profesores. Y ahora en Francia le acaban de decir, no lo queremos aquí, los alumnos y los profesores. Este genocida aquí no va a dar clase. Claro, claro. Sí, de todas maneras el daño tan grande... Pero el daño está hecho. Está hecho, el daño está hecho. Y hay que ver cómo salimos y cómo recomponemos esta situación. Por eso la CELAC es tan importante. Yo estaba pensando, cuando hablaba contigo recién, decí, bueno, ¿qué debería hacer la CELAC en el momento que empiece a funcionar? No, la CELAC va a funcionar. Bueno, eso no es cierto. Se suspende la agenda, dada la circunstancia. La inauguración, digamos, se suspende. Nada más que eso. Eso, que quede bien claro. Yo creo que uno... La CELAC va y va a haber la reunión en su momento. Claro. Yo creo que ahí una de las primeras tareas de la CELAC debería ser, a mi manera de ver, exigir el cierre de las bases militares extranjeras que hay en toda la región, en América Latina y el Caribe. Te invito a hacer un compás de espera. Perfecto. Para que nos des con tu sentido de comunicador excepcional y pedagógico, el tema CELAC y las bases, para abrir el segundo bloque. ¿Cómo no? Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!